Este sábado Mate conocerá su nueva historia de cómo conoció a Matt Trotz. Me enseñé a conducir en reversa y él me enseñó a volar. Pero al final se llevan a Matt Trotz porque fue detenido y Mate se lo rescata. Voy a rescatarte Matt Trotz. Pero al final aparece la madre de Matt Trotz. Descúberlo en Cars Toons. Este sábado, dos y media de la tarde con las estrellas.